Amada mía, después de tantos años, después de tantas noches compartidas, después de tantos sueños, soñados cada día, te sigo amando tanto, amada mía. Tus sueños se clavan como siempre, tu beso una llama que aún me quema, yo sigo siendo el árbol y tú la tierra mía, te sigo amando tanto, amada mía. Amada mía, después de tantas horas de camino, yo sigo siendo playa, yo sigo siendo río, y como siempre, sigo aspirando el aire que respiras, me sigo enamorando, en cada amanecer. Amada mía, de risas y de llantos, compañera de tardes amarillas, luna de medianoche, y sol de mediodía, serás por siempre en el campo, Dios en mí, amada mía. El día del otoño, se vestirán de blanco mis cabellos, regalarán dormidos, tus besos en mis besos, y buscaré en tus manos, para desearlo. Amada mía, después de tantos años a tu lado, yo sigo siendo prisa, y tu montaña y llano. Amada mía, después de tantos mares navegados, los sigues siendo ríos, y yo, la viuda. Amada mía, después de tantos mares navegados, y yo, la viuda.